¡Suscríbete! ¡No, Dios, claro! Carolina Tomasini ¿Usted quiere que siga con el de nuevo? Pero no importa ¡No! ¡Mirad Dio, pues! ¡Mirad Dio! 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 ¡Chica! ¡Mirad Dio! ¡Las chicas en el cual! ¡Mirad Dio! ¿En Faculto? ¿Preparianos un numerito porque ya vamos a soltar este島 espectacular, eh? ¿Todos tienen un cupón? ¿Todos? ¡Atención, Atención! ¿Cuál es el secreto de hacer un buen jean? Algunos dicen que el botón no te tiene que acertar para que no. O sea, personas modernas que vienen en jean. Seguro. Yo les voy a preguntar al doctor Nacional que se puede hacer con la cola de un puyache. Con un o no con el pantalón. Eso lo voy a decir. Muy bien, muy bien. Ya se viene el sorprendido del puyache en la mano de Abel Mamora. Atención a los cubones. Atención, atención. Ya se viene el chingo puyache. ¿Quieres que te quede allí? Merci. Con la primera corp. ¿Quieres? ¿Quieres? Ah, para los señores, claro. La demos, queremos. Porque el que se vuelve el no, ¿sí? Tiene que estar a la altura de estos diseños. Por eso en tu cach, le ponen el acento punto. Ahí está. Que bien que usen las chingas. Cuando compras un vestido de fiesta, obtenés descuentos en los accesorios de Indukash. Miren mi suerte. Miren mi suerte. Miren mi suerte. Cuando compras un vestido de fiesta, obtenés descuentos en los accesorios de Indukash. Perfecto para todos. Para que se lleven料os de fiesta o en el lugar real. No me pierdo tan midentita. No ven mis señoritas, muy bien. Si consentieron esa bala, también se llena una prenda Por eso en un tratito nada más vamos a estar sordiando dos pantas. ¿Sí? Mario hace dos horas que les esté llamando a su miles, venid beter. No, 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 no. Un corte espectacular, muy bien. ¡Ese es tu arte! Y a todas las partes que participaron a este evento, y si no fue así, que nos dieron un regalo para todos los que decimos estar y el jugador de este evento, que es la recesadora. Sí, sí, a Evendika, a Kepa, a la gente de Isabata. ¡Qué bóntica! Ahí está, claro, aquí, ahí está, mire cómo camina, lindísimo. Un fuerte aplauso a todas las modelos, la empresa de organizadores de eventos, de todo tipo de eventos. Estaban todos invitados a la inauguración de Evendika, que es el mes de noviembre. Si no abrían las puertas en Sebastián, cuando los hermanos comen siempre, ¿cómo hacemos? Exacto, en los monitores van a poder ver algunas imágenes. Yo les voy a ir explicando. Verónica, permíteme, en nombre de los chicos que han organizado este ramo de flores, gracias por tu esfuerzo, por estar, por pensar en otras mamás, y por venir a compartir con nosotros y poder, en nombre tuyo, llevarles un feliz día a todas esas mamás. Gracias. Mamá, reglitor, ahí está, siempre presente en estos eventos. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero agradecer un poco al doctor Cajenabre, que se ha acercado a nosotros, al igual, no solamente con el objetivo de este encuentro, sino también de otro que vamos a hacer para pronto el movimiento, ¿no? Quiero agradecer también a la gente, perdón, a mis modelos, a los modelos que realmente también se unieron a este esfuerzo, a esta convocatoria, que ellas sin cobrar un peso hoy día vinieron prácticamente a decirlo. Así que un aplauso grande para ellas, y un aplauso grande para las personas. Fue el protocolo. Gracias a todos los eventos. Muchas gracias. También quiero agradecerle a la gente de Véntica, a la licenciada Gisele, a la clienta Cecilia, por ahí, empresa que se dedica a organizar este tipo de eventos, y otro tipo de eventos, a la mandó. También quiero agradecerle al doctor Sebastián Casenabre, de Nazca Centro Médico Estético, que es un especialista. A todos los organizadores, a la gente de Santorini, a las empresas que han colaborado, y a todos ustedes, porque todos los que hemos estado presentes esta noche, de una u otra manera, hemos puesto nuestro regalito de arena, para que este evento salga como ha salido, y que las mamás, para el Día de la Madre, puedan también tener un día sumamente especial. Les pido a todos ustedes, un fuerte aplauso para el nuevo organizador de la gente. Bien, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!